Tania imita una técnica con la vara de Jay Si fíjate por no ponerle el bastón de Jay le pusieron esas cosas bro Como que simila ser el bastón de Jay Pero en si no es Pero es como el tipo la alternativa de Jay Jay ya no sale en este juego creo yo Y ya ves que hay lagme Hey Marco Guevara Que dice Guevara papi Que dice Marquito Guevara Que va mi rey Fight Mala mía loco Bien Todo bien Y como tu Marte Todo bien Marquito Guevara Sidney dimelo Sidney Que dice el gran El gran Saiyajin Como te vas Sidney Saldívar Dímelo mi rey Bien loco Oh hay uno Oh hay uno Finishing Todo bien Marquito Guevara Sidney Saldívar Saludo a toda esa banda Que anda rey Ahí reaccionando Compartiendo Like and share Thank you Thank you Por fin gané Por fin gané Por fin Por fin gané Loco De barbaridad Barbaridad Loco Yus Barbaridad Loco Por fin gané Echarle una maja Ahí banda Y gracias a toda la banda Que se pasó a reaccionar A compartir Thank you Thank you Muchísimas gracias A todos Banda se la agradece Ahí por pasarnos Vernos reaccionando Compartiendo Well done Oh Mario Rios Como está Mario Saludo Mario Majestad Mario Well done Oscar Raudale Yo Ando yo también Ando yo también Ahí bro Oh Mario Rios Saludo Oh baraka Oh bro Solta la defensa Que verde Mira toda Esa stage Bro Bien loco Bien 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 Oh, ahí van da. excelente papi suscríbete al canal Tenia, que tenia, que tenia que hacerlo rey Si se va a carto puede ganar vamos a ver loco, vamos a guardar la ultima ahi loco, a ver que lo que pasa ahi bro Que lindo baraja, te lo voy a hacer finishing Te lo voy a hacer finishing, te lo voy a hacer finishing No porque sos baraca, no porque sos baraca, dale 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 mi rey Dale papito Ay loco, wow Oh hay banda Vamos a ver lo que pasa ahi Vamos al tiro, vamos al tiro ahi papi Que cuesta que no se vea una U aquí en este control en vivo Subtítos No se vean No se vean No se vean No se vean Buenas noches, saludos a un cartuch puede, hey Silvia, ah esa venía Silvia, cómo le va Silvia No caí, ¿lo? No caí, ¿lo? Ya este baraca, loco jaja, nunca me salió la finish brother, nunca me salió la finish bueno banda, llegamos al final del stream señores voy a pasarme a hacer un rato stream en la otra página en combat gaming, voy a estar en vivo por ahí más al rato saca los rottweiler para terminar no entiendo por qué me usa Zairac, se hacen como más largo con Zairac si bro, la verdad si voy a ver si hago en vivo en la otra página, voy a ver, no me los prometo banda así que se me cuidan banda, pasen feliz noche a todos Edward Vázquez, nos vemos mi rey, Gigi y papito, John Tobias, Eric Valladares Silvia Garza, Johan Marcial, descansen banda, saludos a todos Ian, Manuel Guerrero, gracias a todos para el tremendo apoyo señores se me cuidan, ya saben, si van a cenar buen provecho si van a dormir, descansen y si mañana van a trabajar Dios me los bendiga en su día a la hora me despido, pasen buenas noches a todos gracias por vernos, reaccionarnos y compartirnos muchísimas gracias, nos vemos Johan Marcial, Edward Vázquez, John Tobias Silvia Garza, Marco Guevara Silvia Saldívar, a todos banda, Jesús Alandro Vitola, descansen pasen buenas noches nos vemos, nos vemos y nos vemos, nos vemos papito gracias por la reacción, descansen banda hasta mañana mi gente, bye well done well done